En especial Gracias, buenas tardes, que gusto saludarles La plataforma campesina Distintos grupos organizados se han instalado En un campamento en los bajos del Congreso Nacional Don Martín Fernández, un gusto saludarle Buenas tardes ¿Cuál es el propósito? ¿Hasta cuándo van a estar aquí? ¿Qué piden? Pues mire, buenas tardes Estamos hoy en varias organizaciones De al menos 12 departamentos del país De distinto índole De empresas campesinas Cooperativas campesinas Digamos, comunidades que luchan En contra de proyectos hidroeléctricos Proyectos mineros Hasta compañeros que están Por la lucha en torno a Vivienda de Castaño de Choloma Y estamos aquí En este marco importante porque Se han presentado acciones De cada uno de estos lugares Para que cesen Las licencias que dieron vida A las concesiones Para el caso de hidroeléctricas Como las del sector De Guajiquiro, La Paz De la señora Gladys Aurora También en el departamento de Atlántida Gilamito del señor Abufele Y también del señor Jason Hawit En Pajuiles O sea que una diputada De este mismo Congreso Tiene una hidroeléctrica Que ustedes creen que atenta Contra el ambiente Coménteme esta situación Seguramente al pueblo le interesa Bueno, atenta contra Digamos contra el ambiente Pero primordialmente Lo que estamos diciendo Es que fue un proceso Ilegal Completamente Las concesiones Fueron otorgadas Ilegalmente Fueron procesos Inconsultos Sin participación De la comunidad Y en algunos casos También atentan Contra derechos fundamentales Como el derecho al agua Que está por encima De cualquier Proyecto hidroeléctrico ¿Cuántas personas afecta Y reiterenme De qué diputado O diputada Es esta concesión Estamos hablando De la señora Gladys Aurora López Que afecta A un pueblo originario Que es el pueblo Lenca Son más de 30 mil Habitantes Por lo menos De esas comunidades De Guajiquiro Y otras comunidades Que van a resultar afectadas Pero también En Atlántida En Jilamito Por el caso Afecta a todo el municipio Al privarse De su río Donde estaría afectando Al menos 30 mil personas Que son de esa comunidad Y también Pajuiles Alrededor de unas 24 mil personas Que nosotros tenemos Registrado Que serían impactadas Por estos proyectos Y también Tenemos la afectación Como es En el proyecto minero En Zabá Para el caso Donde se afectaría A 16 juntas de agua Y patronatos De esa comunidad En Azacualpa En Copán Que ha habido Una empresa Ahora Mineral Que incluso Ha estado sacando Los muertos Del cementerio Porque hay una veta De oro En ese lugar Y bueno La plataforma agraria Que también Tiene una lucha Por reivindicar Todas estas tierras Del Valle del Aguán Porque son tierras De reforma agraria Y aparte de eso Se está presentando acción Para que se revoque La orden de captura Contra uno De sus máximos dirigentes Que es el señor Jaime Cabrera Es dirigente De la plataforma agraria En el Valle del Aguán Y así pues Mañana Estaríamos concluyendo Toda esta actividad Hoy seguimos Con foros De distintos temas De derechos humanos De la elección Del fiscal general Del tema extractivo Para el caso Y esto se hace En el marco De la conmemoración De los 15 años De nacimiento Del movimiento amplio Por la dignidad De la justicia Que nació en el 2008 Más conocido Como la huelga De los fiscales Que pedía Que se enjuiciara A los más altos personajes De la corrupción De este país Le agradezco su tiempo Ya escucharon ustedes Que es lo que está ocurriendo Porque han venido Mencionan a una diputada Del partido nacional Que dicen ellos Que tiene un proyecto Hidroeléctrico Supuestamente Que le hace un daño A un departamento A un número determinado De personas Y a una comunidad Y a otros empresarios Que yo no voy a mencionar Por temas de respeto Y de ética profesional Pero que dicen ellos Que son los que Le están causando También y provocando Mucho daño A la naturaleza Así que Las plataformas campesinas Organizadas En campamento Protestan en el Congreso Nacional Específicamente En la parte baja Buenas tardes Subtitulado por Jnkoil